Los políticos en un minuto. Con el rabo entre las patas quedó el legislador morenista Rodolfo Walsh, que solo atinó a ver cómo partía el secretario de Salud Roberto Bernal con las dos orejas tras la faena que le hizo. El diputado Walsh envistió a Bernal cuestionándole por qué se desecharon medicamentos caducos en Francisco y Madero, pero este lo estocó con la respuesta. El Insabi manda las medicinas tarde y a punto de caducar. Otro golpe viene para el inicio de 2023 desde Palacio Nacional por una supuesta falta de recursos. La CEP federal retrasará el pago de la nómina de maestros federalizados del Necesité, que en Coahuila dirige Demetrio Zúñiga. A él y a sus colegas en los estados ya les dijeron que vayan sacando sus ahorros. Circula en las redes sociales un video donde el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, lanza un reto a quienes contiendan con él por la coordinación de los comités de la 4T. Respetar la ley, no hacer campaña ilegal, no hacer actos anticipados de campaña y transparentar monto y origen de los recursos con que han promovido su imagen personal. Subsecretario, ahí le hablan.